Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y si, tendremos skins personalizadas para drones en Rainbow Six Siege a partir de la próxima temporada Cuando dé comienzo la cuarta temporada de Rainbow Six Siege del año 7 tendremos skins para drones La forma de conseguirlas de momento será exclusivamente en el Battle Pass Pero ya han dicho que a medida que vaya pasando el tiempo Podremos ir consiguiendolas como hemos estado haciendo con las skins de accesorios de armas etc Es decir, se puede conseguir en Battle Pass, se podrían comprar, te podrían tocar y todo eso Por cierto, las imágenes que estéis viendo ahora mismo de fondo no tienen por qué ser las reales ¿Vale? Cogí imágenes de fondo de skins de drones que he visto primero en internet Por el hecho de que no nos enseñaron demasiadas Igualmente, ¿qué ventajas tendría que tuviéramos estas skins para drones dentro de Rainbow Six Siege? A ver, ¿cómo ventajas? Personalización más que nada, ¿vale? Tener variación de drones en las partidas, vemos diferentes skins Pero claro, luego las desventajas que tenemos Pese a que es algo que para mí me gusta, el tema de tener skins para drones Las desventajas creo que son aún mayores ¿El por qué? Como ya sabéis, si ponemos una skin marrón para el drone Y el mapa es marrón, el drone se va a camuflar bastante Pues imagínate que los drones tengan skins como las que tenemos en las armas Que son así de unos tonos muy camuflados Y que pudieran pasar muy desapercibidos Igualmente, oye, es una buena opción, la verdad Entiendo que a nivel de competitiva, a nivel de proliga Van a hacer como han hecho con las skins Para la gente que no lo sepa Hay muchas skins o incluso élites que están totalmente baneados del competitivo Por el hecho de que esa skin puede favorecer en el uso Por ejemplo, si tú te pones el élite de Twitch Y te vas al mapa, por ejemplo, de Villa El drone de Twitch, creo que se llama Pichón Pasa muy desapercibido, por eso hay muchísimas skins Que en proliga están baneadas O digamos que no son utilizables Mapas como parque de atracciones Bueno, pues un tono así más rojizo Un tono así rojo para el drone No sé qué, se puede camuflar bien También tengo una cosa Tampoco me voy a poner una skin amarilla Fosforita, un amarillo chillón En el drone Porque entonces te lo verían desde cualquier lado Vale, pero igualmente No sé cuánta gente va a utilizar esta función De meterle una skin así llamativa al drone Pero bueno, está llamativo, está gracioso Lo mismo dije cuando metieron esa skin de mocia Así que era como una, literalmente Un trozo de pizza así de queso para su cabeza Y oye, pues la llevé muchísimo tiempo puesta Pero bueno gente, ¿qué opináis igualmente De esta nueva inclusión? De esta nueva forma de personalizar los drones? Que oye, lo he dicho de momento No vamos a tener demasiadas O eso creo En la nueva temporada Pero oye Alguna que otra tendremos a lo largo de este año A nivel de ya no solo de Battle Pass Igual meten alguna skin así diferente en la tienda Igual lo ponen de otra manera Que se pueda conseguir Por ejemplo, que lo pongan en los Alpha Pack Nuevas skins para drones Pero bueno, igualmente gente Cada vez que ponen así algo nuevo Sobre el tema de skin y personalización La verdad es que es un punto positivo Pero bueno, gente Dejadme obviamente vuestro pillón en los comentarios Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes